hola hola chicas y chicas como están venidas al canal hoy les traigo un videito probando este producto de aquí de la color sin colors este producto de aquí es para las cejas así que este una chica justamente había comentado se había probado algo algo de esta marca y bueno no tengo mucho la verdad pero tengo esta de aquí que no me acuerdo quién fue la que me dio la verdad este producto no me acuerdo pero lo tenía guardadito y es un producto que es solamente para cejas porque trae la pinza trae un lápiz trae este o incluso un espejo trae lo que son las plaquitas para que puedas ver la forma de las cejas y eso y trae puedes acá como pueden ver como un corrector trae una pomada y una pomada sombras y esta de acá también que igual es sombra así que está la verdad pues quiero probar a ver qué tal cómo nos resulta este producto viene así como como una bueno como una paleta normal que como pueden ver está aquí es el medio dark que es el medio dark aquí bueno aquí te hace pues qué acá supuestamente bueno dice que tienes que seleccionar la plaquita de la que viene ahí dentro luego la con la brocha de la marcas y luego con el lápiz la marcas todavía más y luego con la pinza pues la que le quitas este le quitas en los excesos por ejemplo los pelitos y bueno de ahí simplemente la lo corriges con el corrector y solamente pues las peinas no pero yo lo voy a hacer bueno a mí a mi manera como yo suelo hacer mis cejas así que lo que yo sí hago chicas es agarrar una navajita y lo que hago es sacar los pelitos que tengo por aquí no sé por qué milagro habrá sido que me está creciendo más los pelitos de mi ceja pero a mí me gusta que ahora mi ceja pues se vea como que más peluda porque la verdad este tengo muy poquito pelito en las cejas así que vamos a comenzar vienen varios modelos de cejas como pueden ver aquí aquí viene en un sobrecito que vienen las plaquitas la verdad pues yo no me guío mucho con estas plaquitas la verdad pero ya cada quien quien las utilice o no pero yo no suelo utilizar yo no suelo utilizarlo porque ya como que a veces siento como que está de más pero tal vez hay chicas que no tienen nada 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 de ceja yo creo que si les puede servir estas plaquitas pero yo en mi caso pues la verdad no la suelo utilizar esta de aquí te viene con las medidas las marcas para que tú más o menos te puedas guiar como pueden ver aquí tiene este las rayitas aquí también tiene otras rayitas y hay igual en la parte final así que más o menos aquí te puedes guiar más para más para las chicas creo yo que recién están comenzando a hacer su ceja creo que está perfecto para que te puedas guiar en hacerlas lo primero que voy a hacer es agarrar la pinza que tiene aquí que no la puedo sacar que estoy batallando para sacarla ok aquí está que está de aquí lo que nos va a ayudar a es esa peinar la ceja yo la verdad no utilizo mucho de esto saben por qué porque a mí no me funciona no sé por qué pero a mí no me sirven mucho estos peinecitos pero este yo sé que chicas si lo utiliza ok yo lo que sí hago es para parar mis pelitos para que prácticamente haga la función que tiene que hacer el peinecito yo utilizo mi resistol este de aquí escolar y solamente lo aplicó apenas nada más en esta parte solamente en esta parte de aquí nada más que hay y para que no se me ha salido ningún pelo ni nada de nada lo que sí me gusta es que no no he sentido ningún como ni una reacción alérgica ni nada por el estilo ya que como es como para niños entonces creo yo que siento que es más más este más sencillo sea no tiene mucha cosa no sé pero hasta el día de hoy pues no se me ha caído vamos a empezar este aquí trae como les digo trae la pinza trae una brochita y un lápiz que yo voy a estar utilizando todo lo que sea posible lo único que la brocha si veo que la brocha no es tan finita porque si la veo como que medio despeinada pero este vamos a ver que bueno yo creo que si se puede igual hacer las cejas simplemente agarrar luego una brochita que sea para poder corregir la ceja así que vamos a utilizar pueden ver ustedes que aquí tiene un corrector y aquí tiene un gel que puedes yo creo que de esta manera puedes hacer las cejas así o puedes hacerlas en sombra o puedes hacerla con el gel no así que vamos a ver qué tal para que ustedes vean el color ustedes vieron casi nada casi nada pinto pero vamos a darle otra oportunidad que yo la voy a aplicar lo que sí le da es como una pequeña sombra pero la verdad siento que no le hace absolutamente nada o sea yo pensé que si iba a pintar mi ceja pero no la ha pintado miren ustedes ven solamente esta es la huellita que ha dejado pero me que voy a enfocar aquí chicas ok eso es lo que ha dejado yo pensé que iba a pintar más pero en fin este vamos a probar en la sombra mejor yo creo que en la sombra no hay ningún problema yo pienso que puedes aplicar primero el ejercito marrón y luego pasamos la sombra no yo creo que así va a quedar mejor que así igual si no te sirve uno pues aprovecha lo otro no para este para que no desperdicias el producto y le saques provecho estoy utilizando solamente lo que es la sombra y al principio pues aplique un poquito de del gel que tenemos acá ahora voy a agarrar un poco de la sombra oscura porque es como una sombra negra pero lo voy a estar combinando con la sombra marrón que tenemos ahí y lo voy a estar aplicando para oscurecer la parte de afuera de la ceja de la colita y también lo voy a repasar un poquito por encima vuelvo un poquito con la sombra negra y lo que voy a hacer es oscurecer un poquitito más ahora si es que por ob ustedes pueden ver que por abajo está media rara no te preocupes porque eso lo podemos solucionar yo creo que las sombras me han funcionado muy bien pero si sentí que este de aquí por ejemplo tal vez no pinta pero yo creo que componiendo este y luego este si les va como que asentar muy bien la sombra yo creo que de esa manera si le pueden sacar más provecho ok vamos a seguir haciendo nuestra cejita que yo la estoy haciendo un poquito más este ya hemos avanzado ahí entonces he vuelto a aplicar supuestamente el gelcito marrón que tenemos ahí lo estoy aplicando y ahora vamos a agarrar nuevamente la sombra café y luego comenzamos igual como hemos hecho con el otro la sombra café y luego lo vamos a combinar un poco con la sombra negra ok acá tengo a Sasha acá atrás mío y como pueden ver chicas la he traído para acá porque André está descansando y de esa manera puedo al menos hacerles un video ahorita ok ya tenemos la sombra marrón ahora vamonos a con la sombra negra la brocha bueno la brocha no es la mejor brocha que veo pero o sea la brocha no es tan fina porque pueden ver que ven no es fina o sea no es fina en el sentido de que no es delgadita como a veces uno utiliza las brochas a veces delgaditas para que puedan pintar y puedan bordear bien y dibujar bien la ceja ok no estoy hablando de otra cosa por si acaso hacemos esto ok con la sombra a mí también me gustan las cejas con la sombra se ven mucho más bonitas no sé pero a mí me gusta a veces la sombra pero a veces cuando uno está con apuro pues lo hace más rápido con la ceja con la perdón con el gel pero yo siento que con la con la sombra salen como que más más lindas no sé ya es cuestión de gustos no ok yo creo que ahí están miren todavía no está no está corregida ahora voy a utilizar el lápiz negro vamos a ver si le podemos sacar provecho está sellado pero no espérenme que ahora sí el lápiz negro lo voy a utilizar para poder afinar aquí esta parte por ejemplo la parte de la colita aquí aquí el vecino de arriba no sé qué cosa hace pero anda corriendo entonces que escuchan unos ruidos voy a trabajar la chapada las escondidas ok más o menos así chicas como que le damos la forma que tal vez con la brochita no hemos podido por eso el camino me gusta ser negativa en un producto porque de todas maneras tal vez es como que algunas personas le sirve y a otras personas no entonces no siempre a todas no pero por ejemplo en mi caso pues tratando de ustedes pueden ver sí sí se ven bonitas las cejas ahora voy a agarrar una brochita que sea sintética pero esta sí tiene que ser una brocha este finita ok y voy a estar utilizando el corrector que viene aquí ojalá que si pinte pero no sé si es corrector yo creo que no es corrector no es porque miren es transparente yo creo que eso era como el gelcito que es para la para la ceja o no sé pero miren no pinta nada yo creo que es el gelcito yo pienso que ese ejercito era como para pasar primero no sé pero bueno en fin voy a estar utilizando mi corrector ok porque aquí supuestamente trae la sombra cremita para poder ponértelo ahí pero yo no le voy a poner sombra yo lo voy a corregir con mi corrector ok voy a estar utilizando mi corrector o también puedes utilizar tu base si es que por a o b tienes una base que no te guste o que no es tu tono pues puedes a sacarle provecho ok yo voy a hacer acercamiento y voy a poner el corrector con el corrector yo creo que podemos darle la mejor forma a la ceja así que no se preocupe eso es lo bueno del corrector ok así lo hacemos hasta el final no sé pero a veces a mí me gusta la ceja como que un poquito más oscura no sé yo la veo bonita aunque tal vez hay chicas que dicen que que hace que se los vea como que más seria y bueno por mí aunque me haga la ceja blanca igual se me va a ver seria pero este eso es lo que he escuchado por ahí chicas ahora que ya tenemos ya corregidas las cejas como pueden ver a mí sí me gustó como quedó así con este tono ahora voy a utilizar mi fijador ya saben que utilizo siempre yo mi fijador chicas pero aunque yo creo que si utilizan ese ejercito no hay necesidad para finalizar voy a utilizar este color cremita tenemos ahí y lo voy a aplicar aquí arriba es como para para iluminar y cuando ponemos esto en esta área ilumina bastante la verdad entonces lo que voy a hacer es aplicar un poquito y tratar de difuminarlo ok hay como que le da un poquito de luz ok apenitas nada más porque es como un iluminador ok yo creo que ahí está bien y bueno chicas así es como resultó las cejas como pueden ver están muy bonitas me gustaron como quedaron no sé ustedes pero no las veo como que más muy no la veo como que muy exageradas pero si me gustó mucho así que no vayas a pensar que no sirve si sirve a mí sí me gustó porque hay que tratar de sacarle provecho a las cosas chicas a veces mucho nos dejamos guiar mucho por las marcas carísimas pensando que siempre es lo mejor pero también hay marcas que son mucho más accesibles que pueden sacarle mucho provecho por ejemplo las cejas no están nada mal me han gustado igual igual que es como un producto cualquiera así que este me parece que son unas cejas como que más más sutiles y como que más natural por decirlo así que bueno pues eso sería todo chicas espero que les haya gustado no se olviden de regalarme un dedito arriba suscribirse también al canal y dejarme aquí en comentario que vídeo quieres que haga a continuación así que bueno de aquí será hasta la próxima bye bye